Este señor ahora me quiere llevar por la vía penal por haberle dicho lo más ridículo de todo, cucaracha, ¿no? Yo fui la que le dije cucaracha a este señor y por esto me quiere coger y meter en la cárcel. O sea que España se está volviendo de risa. Esto ya ni en los circos se ve lo que se está viendo aquí ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.